Música Queremos señalar Saludar el aumento Que se acaba de anunciar, el aumento salarial Anunciado por el presidente Nicolás Maduro Salarios estatiques Que desde el Partido Comunista consideramos Que es necesario y es correcto Aunque no es suficiente Frente a la situación de crisis política y económica Que se ha generado con todas estas acciones Por todas las circunstancias Que se ha desarrollado Consideramos que es correcto Un aumento salarial De este tipo Hemos denunciado La espiral inflacionaria que se ha dado Por distintas circunstancias y motivos Por todo lo que ha significado La especulación, el acaparamiento Todo lo que ha significado Debilitar el signo monetario venezolano Toda esta arremetida Contra la economía venezolana Y queremos señalar que en ese cuadro Es necesario y es correcto Tratar De nivelar Lo que es el poder adquisitivo Del pueblo trabajador Pero no es suficiente Y queremos señalar En primer lugar Porque consideramos Que hoy Los bonos estatiques y alimentación No pueden superior No pueden ser superior No deben ser superior A lo que es el sueldo Mínimo De un trabajador En ese sentido Hoy El partido comunista de Venezuela Reitera lo que hemos dicho En cada una de las oportunidades En relación A los sueldos De los trabajadores y trabajadoras Que el sueldo No puede ser bonificado Que haya un salario integral Que ese sueldo mínimo Y los estatiques Sea el salario integral De los trabajadores y trabajadoras Pero además de ello A juicio de nuestro partido Queremos señalar Que con un conjunto De propuestas Que hemos señalado En distintas oportunidades Tienen que acompañar Estos aumentos Para proteger El poder adquisitivo Del pueblo trabajador Una Revolucionaria Reforma fiscal Que permita pechar A los que más ganen Y la eliminación Progresiva Del IVA También Todo lo que significa El control De precios Por parte De las instituciones Del Estado venezolano Un verdadero control De precios De los productos Que han sido Regulados Por parte Del gobierno Nacional La necesidad De implementar El precio El marcaje De los precios De venta Al consumidor Un conjunto Entonces De propuestas Y de políticas Que deben acompañar A este sueldo Integral Al conjunto De normas Para que no se diluya Decimos nosotros Para que no se vuelva Para que no se vuelva agua Para que no se vuelva sal y agua Hemos dicho En distintas oportunidades En primer lugar Que Todo lo que constituye hoy Lo que es el sueldo mínimo Y los estatiges Debe ser parte De ese salario integral Todos los ingresos Deben ser parte Del salario integral Que se coticen Al final Para los aguinaldos Para las prestaciones Que sea parte De ese salario integral Y no como ocurre ahora Eso en primer lugar Pero no es suficiente Únicamente El aumento de salarios Cada dos, tres meses Porque frente A los mecanismos Que tiene el capitalismo Que tiene hoy El empresariado venezolano De apropiarse De los sueldos De los trabajadores Y trabajadoras A través de la especulación A través de la inflación Eso indudablemente No permite La defensa Del poder adquisitivo Y por eso Indistintamente hoy A cuál debe ser El salario De los trabajadores Y trabajadoras Eso hay que acompañarlo Con este conjunto De políticas Y trabajadoras Gracias por ver el video.